Machachi, pedazo de patria, cuna del paseo procesional del Chagra, auténtico espectáculo criollo que nace como remembranza de la erupción del volcán Cotopaxi, allá por 1877. Se cuenta que los pobladores esperaron pacientemente a que la cúspide del volcán Cotopaxi se cubrira nuevamente de nieve y cuando sucedió, se juntaron para hacer una minga ganadera, que tenía como misión recoger y acorralar a los animales desperdigados después de la erupción. Incluso el rugir del fondo de la tierra inspira la unión de nuestra gente, la lucha por conservar su modo de vida y costumbres. Fue realmente dura esa faena. Las anécdotas traspasan una y otra generación y un siglo después nace la fiesta que enaltece al valiente chacarero de la zona, el que con dedicación sigue saliendo de su casa, vestido de zamarros, dejando a su guarmi, montando su caballo ataviado de cincha, fosal, grupera y pellón, arreando con su vasca a su compañero de trabajo y metiendo a retranca para parar de cuando en cuando y seguir el camino, sintiéndose orgulloso de trabajar la tierra que lo vio nacer. El paseo del Chagra, fiesta tan nuestra que enaltece al pueblo fuerte y orgulloso de su historia y de su coraje, gracias al que jamás se deja vencer. Un pueblo que si pudiera elegir dónde nacer, volvería a nacer aquí. ¡Salud, machachi!